Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Joaquín Camarasa y hoy, en ADO, les voy a comentar la realidad de las visas H1B y J1 para maestros. Porque mucha gente cree que cuando ya tienes la H1B ya está todo conseguido y realmente lo que te puede venir después no es fácil. Así que voy a cubrir un poco las situaciones en las que te vas a encontrar para que te prepares mentalmente y puedas salir adelante de una manera... de la mejor manera posible. Vaya, ¡vamos allá! Lo primero que quiero contaros es que si existe esta posibilidad de venir de maestro a Estados Unidos con la visa H1B hay una razón y la razón es que no consiguen suficientes americanos que quieran hacer este trabajo. ¿Por qué no consiguen a suficientes americanos que consiguen hacer este trabajo? Lo primero es que comparado con otras profesiones, quizá la de maestro no está tan pagada como otras cosas. Entonces los americanos suelen ir a profesiones que les van a dar menos dolores de cabeza. Lo siguiente es que no te van a enviar a las mejores escuelas cuando tienes la visa H1B. Te van a enviar a escuelas que quizá los niños tengan... sean un poco... te presenten más retos y por eso necesitan más maestros porque los maestros que son americanos y están aquí van a ir generalmente a escuelas que sean más cómodas, que tengan un estilo de vida mejor y no tengan tanto estrés. En las escuelas en las que empiezas cuando eres... vienes con la visa J1 o H1B suelen ser un poco más complicadas. Por ejemplo, en la primera escuela a la que yo llegué había comportamientos bastante difíciles y aparte te tocaba trabajar 20 veces más que por ejemplo en la escuela en la que estoy ahora, que es un ambiente más relajado y en el que también la gente al estar menos estresada pues puedes conversar más con los otros compañeros durante el día y tal y en general tienes un ambiente de trabajo más ligero, más relajado. En esa misma escuela que yo empecé yo me acuerdo que de todos los maestros que empezaban cada año el 80% de todos los que contrataban se iba. Entonces claro, tú imagínate cuando estás en una escuela que el 80% de los maestros al final del año se van es porque es bastante complicado. No quiero decir que todas las escuelas que den la visa H1B y J1 te vas a encontrar en esta situación pero es posible que una gran parte de las escuelas a las que vayas sea así. Que no encuentres suficientes maestros por alguna razón y ahí es donde hace más falta y ahí vas a llegar tú. Luego la siguiente parte que tienes que tener en cuenta es que dependiendo del nivel que tú llegues incluso si tienes un nivel alto, yo creo que no tenía un inglés bajo al llegar, tenía ya un buen nivel porque había vivido en otros países y había estado ya aquí un año antes de empezar de maestro, te va a costar aún así entender todo lo que se dice en las reuniones porque hay palabras que son basadas en lo que es la educación y específicamente en cómo es la educación aquí en Estados Unidos. Entonces tú en las primeras reuniones vas a estar ahí que no te vas a enterar de la película, vas a estar muy callado porque no vas a poder seguir las conversaciones pero ya luego todo mejora poco a poco, al final del primer año cuando estás empezando el segundo vas a darte cuenta que ya vas entendiendo más las cosas, siempre va a haber compañeros que hablen español a los que les puedas preguntar lo que está pasando exactamente para que tú te puedas enterar y seas capaz de seguir el ritmo que llevan todos pero estate preparado que quizás al llegar te va a costar bastante lo que es entender todo lo que está pasando a tu alrededor. Y lo último que quiero decir es que realmente hay gente que no puede aguantar el ritmo, que caen en depresión porque llegan a un entorno nuevo, no entienden nada de lo que está pasando alrededor, encima tienen niños complicados que les hacen la vida bastante difícil y si no tienen el apoyo necesario se les viene todo el mundo encima. Entonces es muy importante cuando llegues aquí ser fuerte mentalmente porque si eres capaz de aguantar quizás esos dos primeros años que son los más difíciles, a la larga sí que vas a tener la oportunidad de mejorar tanto en tu vida profesional, económica, ayudar a la familia que dejaste en tu país. Entonces a pesar de que la realidad puede ser muy difícil, no es simplemente el que ya te ha tocado la visa H1B, bienes, trabajas y todos de color de rosa, no es así, vas a tener que pasar esas dificultades. Yo creo que aún vale la pena el pasar por todo eso, ser fuerte mentalmente porque a la larga vas a crecer tanto como persona, como profesional y vas a poder ayudar tanto a ti mismo, te vas a poder ayudar mucho como a los que te rodean. Entonces nada, quería compartiros eso para que lo tengáis en cuenta los que estáis aplicando, que no creáis que ya está todo hecho cuando te toca la visa H1B J1, sino que aún vas a tener que continuar luchando unos cuantos años hasta que consigas la residencia o hasta que consigas la ciudadanía. Entonces nada, con eso me despido, espero que este vídeo os haya ayudado un poco más a entender la realidad de lo que se puede vivir en la parte menos buena y si el vídeo te ha servido de algo, déjate un like, suscríbete para más vídeos de este tipo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!